El segmento Cuéntanos qué haces llega gracias a Banco Pichincha, en confianza. Bueno, Caro, y nos vamos con uno de nuestros segmentos favoritos, que es del Cuéntanos qué haces. La oportunidad nuestra de darnos el lujo de contar sus historias, a qué se dedican, con qué emprendieron y realmente qué aprendieron en el proceso para que otras personas puedan tener algunas nuevas ideas y luces de cómo encarar algo así, si es que les está llamando la atención el desafío. Lo dicho sea de paso, escríbanos a arroba tvs y cuéntenos también, si usted tiene su emprendimiento, cuéntenos qué hace hoy. Vamos a conocer una historia muy importante también por el contexto en el que se dio. Estamos viendo cómo de un tiempo acá la gente en el Ecuador elige salir del país. La situación económica y social ha sido bastante difícil y dentro de ese marco y ese contexto es que esta pareja que ustedes van a conocer a continuación había tomado la decisión de salir. Ellos querían ir a estudiar afuera y ver si conseguían hacer vida allá, pero para eso primero necesitaban ahorrar y entonces fue que decidieron emprender. Se les ocurrió empezar a hacer velas de soya. Les pareció no solamente algo novedoso porque tiene componentes orgánicos que no contribuyen a contaminar y que además son mejores para las personas que consumen estas velas, sino también porque encontraron formas de darles formas, valga la redundancia, a estas velas que son realmente únicas. Les fue tan bien que de hecho ahora tienen una empresa, emplean a más personas y de momento no tienen planes de dejar Ecuador. Nos pusimos a investigar un poco sobre las velas de cera de soya y así nació. Nos dimos cuenta de que es un producto amigable con el ambiente. Entonces buscamos en el mercado ceras que no emitan ningún gas tóxico y que nosotros podamos también prenderlas sin que nos hagan ningún daño a nuestra salud. ¿Cómo se hacen estas velas de soya? Empezamos con la materia prima que es la cera de soya. Acá tenemos los moldes. Usamos estos que son de silicona, que son resistentes. No se rompen. Tratamos de sacar varios modelos. La cera de soya la compramos en Estados Unidos. La ponemos a calentar para que se derrita. De ahí ponemos la esencia. Nosotros tratamos de usar las esencias naturales. Si el cliente lo quiere con color, pues lo ponemos el color o si no va el color natural. Nos llenamos de mucha variedad. Ahora contamos con más de 100 modelos en nuestro taller. Por ahora contamos con los perritos. Los perritos son algo que sentimos que a los hogares ahora de los ecuatorianos les gusta bastante porque ahora las mascotas son parte de nuestra familia. Investigando en el internet descubrimos que los moldes de jabones también podrían servir para las velas. Como el procedimiento es derretir primero la materia prima, como es una cera vegetal, se pone la esencia y se mezcla muy bien. Y así ya ponemos en el molde. Michelle, y ya lo decíamos, ¿no? Que siempre tratar de dar ese valor agregado. Y aquí, más allá de los materiales que se están usando, también son los diseños. Justo, y que los tienes tú algunos. Ahí tienes muchísimos, en realidad, ahí. Y quiero que nos muestres algunos de esos diseños que ellos pueden, que han logrado también hacer. Mira, Caro y Marti, a mí me ha llamado mucho la atención esta vela de la Sagrada Familia. Miren todo el detalle que ellos tienen al momento de realizar una vela. Y hay un montón de velas también que me han dejado sorprendida, como también la vela de este osito. Y como la que aquí también, Cami, está haciendo, que también no ha sido solo desmoldar. Ya vimos el proceso de cómo se hace, pero no es solo desmoldarle la vela, sino también esculpirla. Sí, una vez que ya desmoldamos la vela, nosotros tratamos de hacerles los detalles también. Con estos artefactos nosotros vamos retocando, un poco asentándole más el pelaje del perrito, y también les ponemos ojos. Muchos de los perros tienen variedad de ojos, entonces les ponemos los ojitos con este color. Sí, a ver si el cámara nos puede enseñar un poco mejor. Tienen una variedad. Gracias. Sí, ahí le están poniendo los ojitos al perrito y le van a poner la nariz. La verdad es que ellos se fijan mucho en el detalle, David. Así es. Bueno, nosotros a nuestros clientes les pasamos, bueno, les pedimos que nos pasen, nos envíen una fotito de sus mascotas, por ejemplo, este de aquí es un gatito. Y nos tratamos de trabajar en semejante a la imagen de la mascota del cliente. Entonces, en este caso del gato, tiene unas líneas aquí que son atigradas, entonces, de igual manera, los ojos son verdes, se va agregando todo ese tipo de detalles que vienen a ser a una vela personalizada y única. Michelle, pero ese usa el mismo molde, el de todos, lo que hace es como adaptar según la fotografía que le manda o hacen un molde específico según la foto, por ejemplo, de la mascota que le mandan. ¿Utilizan el mismo molde para la mascota que te mandan o es un molde específico que lo mandan a traer según las características del animal que la persona le solicite? Bueno, por el momento contamos con tres razas de perros. Tenemos este schnauzer, un labrador y un sharpie. Entonces, dependiendo mucho de la mascota, nosotros hacemos los rasgos del color de los ojitos, pero en este mes ya vamos a traer muchas más mascotas. Y algo muy interesante, Marti y Caro, que yo quería contarles es que estas velas de soya tienen un compromiso también ambiental. Así es. Bueno, como toda combustión, tiene un porcentaje de hollín. Por ejemplo, en este caso, la cera de soya se reduce el 90% y tiene beneficios ya que dura mucho más y no emite gases tóxicos como CO2 y demás. Entonces, al consumidor, que es, por ejemplo, asmático, tiene problemas con este tipo de afecciones a la respiración, les va muy bien este producto porque aparte no es necesario encender las velas que vemos aquí para que se pueda emitir ya el aroma. Entonces, usted puede ya percibirlo de porcentaje. La verdad que sí, Marti, sin necesidad de prender estas velas. Aquí nosotros ya estamos aromatizados. Marti, ¿tenías una pregunta? Sí, de hecho se veía en el proceso de armado de tu informe cómo el aroma era una parte importante de la fabricación de la vela. La verdad es que estamos impresionados porque parecen verdaderas obras de arte, pequeñas esculturas. Y gracias por esta imagen, nos quedamos con, yo creo que una idea bastante completa de lo que es tener un emprendimiento que marca una diferencia y que tiene un producto singular, único y cómo puede eso, bueno, lograr que despegue un proyecto. Entonces, los chicos, para cerrar, entiendo, se van a quedar en Ecuador con su proyecto, ¿no? Sí, Marti, se van a quedar aquí. Y algo que yo quería decirte es que ellos hacen sus propias mechas para que la vela se deshaga completamente. Y también, miren, nos tienen una sorpresa que ellos hicieron la vela de TVO Ecuador. Son muy ingeniosos que se ingeniaron para nosotros este tipo de velita. ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! ¡Muchísimas gracias, chicos! Y ahí también está, si lo ven en la pantalla, pues también la cuenta de sus redes sociales, arroba manos punto de punto de luz. Así que pueden verlo. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible? Que tus ahorros ganan el 5% de interés desde el primer día. Que tienes la libertad de retirar tu dinero cuando quieras. Puedes planificar tu futuro como quieras. Con la confianza de Banco Pichincha. Nuevo ahorro flexible. Tan flexible como lo necesitas. Actívalo desde pichincha.com, en la app o en nuestras agencias. Banco Pichincha. En confianza.